¡Ay! No, 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 ¿qué es esto? ¡No puedo creerlo! ¡Oye! ¡No! Estoy buscando esto, ¿tenés? Bueno, gente, les quería mostrar dónde pasé la noche. Son las 6 de la mañana. Miren lo que es este lugar, es un paraíso. Un paraíso, realmente. Creo que es una de las primeras veces que veo en un lugar así. Hace mucho frío también, así que... Vino justo el vecino que está allá abajo y me trajo un cafecito con leche y un pancito. Bueno, así que ya desarmó todo porque me dejaron quedarme hasta las 6 de la mañana y voy a seguir ruta. Vamos a ver qué nos dispara este recorrido de hoy. ¡Dale, vamos! Me di cuenta que estoy sin agua, así que vamos a aprovechar que tenemos agua natural para llenarnos y proveernos para el viaje. Esto va a ser, mirá, ¿eh? Ponés ahí. Y esperá. Este es el agua que te la cobran carísima después. Ay, me estoy mojando los pies. Hay una. Pobre, la tengo en la pochi que recagada de frío. Listo. Ah, me empapé los pies. Bueno, a seguir viaje, gente. La cuestión es que pasé la noche por allá arriba de aquellas montañas y vengo bajando por este camino. Quería mostrarles porque es hermoso, es tipo selvático, pero no pude porque era muy empinado y no podía frenar. Y miren lo que es el valle y muchas casitas. O sea, convengamos con que Colombia tiene creo que 45 o 50 millones de habitantes. son más que argentinas y es un país más chiquito. O sea, que en todos los lugares siempre hay casitas. Está mayormente habitado. Pero bueno, le quería mostrar un poquito el camino. La pochi está re muerta de frío. Le puse una remera mía, claro, porque allá arriba hace frío. Por eso ahora vamos a bajar y me dijeron que ya la temperatura sube un montón. Pero pobrecita está muerta. Esto es lo que les vengo diciendo. ¿Vieron? De que la pasa mal y yo no muestro estas partes. Hay un montón de partes que no muestro donde ya se ve con frío, estresada y todo eso. Bueno, le puse la campera de pochi por el frío que está haciendo. Les quiero mostrar acá abajo. Ay, no me frenan la bicicleta. La vengo frenando al máximo. Miren. Miren esta escuelita. ¿Se imagina? Estar en una escuela así en el camino en el medio de Colombia. Qué belleza, ¿no? Muchos ciclistas por acá también que pasan. A ver si puedo frenar. Ahí está, llegué. Qué bonito, por favor. Miren. Allá el rayo de luz que está entrando. No, por favor, qué belleza. Escuela Santa Isabel se llama. Ahí está. Yo no tengo hijos, pero si lo tuviesen me encantaría que venga a una escuela así y que, bueno, y que viviesen en un pueblo como este, tipo cinco casitas. Cinco casitas, pum, la escuela. Gente, le quiero mostrar este lugar que de pedo llegué es un coliseo. Y es real esto. O sea, estoy... Bueno, estoy en un paraíso, por supuesto. Todo Colombia es un paraíso. Siempre digo lo mismo. Pero, a ver... No, no puedo querer haber llegado acá sin saberlo. Decían, ¿por qué no tengo el nombre? No sé dónde estoy. Ay, por favor. Pero es un coliseo. A ver, coliseo, lo estoy esclasheando. No, no, sí, sí. Recién, de hecho, paré a desayunar acá atrás. Me invitaron a un ciclista que estaban bajando y le dije, che, ¿qué es lo que se veía adelante? Y me dijeron, no, era un coliseo, pero ya no se usa. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Wow, loco. Esto es real. Yo te juro que esto, o sea, pensé que no existía más. No estaba en Sudamérica. Pero, ¿y qué? No entiendo qué hacían acá. Hay como una rampita. Seguramente hoy en día los chicos venían a jugar acá, pienso, en bicicleta, no sé. Pero, ¿qué onda? Soltaban el toro acá y a colear. No sé, ay, no, no, no. Lo peor es que no hay nadie porque son las siete. Allí hay una señora. Allí hay una señora. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es esto que está acá? ¿Usted sabe? Es una plaza de toros pero que ya no se utiliza. ¿Y hace, pero de qué año es esto? Hace mucho. Tiene 25 años. Ah, 25 años. ¿Y por qué no se utiliza ahora? Porque ya no hay toros. Ah. Queremos volverlo un, un centro multifuncional. ¿Sí? Para toda actividad. cultural. Pero entonces queremos techarlo porque como llueve mucho. Se ve hermosa, la verdad es que yo no sabía que había algo así en Sudamérica pero cuando funcionó hace 25 años ¿qué hacían con los toros ahí? ¿Los mataban así tipo? Torearlo y sí. Ah, ah, ah. Pero por ahí dos veces nada más hubo, el resto no. Claro. Ah, poquitas veces se utilizó. ¿Pero que murió alguien así lo dejaron de usar por eso o no? No, no, porque no traen, o sea, no nos colaboran, ¿sí? Las administraciones no nos colaboran. Esto la verdad es que no lo voy a hacer muchas veces en mi vida. Así que yo voy a bajar, me voy a animar, gente. No puedo creerlo. Me encanta cuando pasan estas cosas en los viajes. Como que uno no se... No, 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 qué belleza. Uno no se espera llegar a lugares así. Miren ese piso verde. O sea, esto está para fotografiarlo y le levantás los colores. Ahora voy a tratar de sacar algunas fotos igual para mostrarles lo que se puede hacer. Uy, con este haz de luz que entra, a ver. No, 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 no puedo creerlo. Qué belleza. Me dice la señal que se usó pocas veces. Me dijo dos veces, pero no creo dos veces. Que se utilizó muy pocas veces esto. ¿Qué? Pochi, ¿estás contenta? Es la coleadora, la pochi. O sea, se toreaba. Creo que se toreaba significa que la hacían así con el coso rojo, ¿no? Tipo, y toro, y... Yo pensé que los mataban. Pero no, no era eso. Ay, dije la bicicleta por allá, pero no, acá no pasa nada. Acá nadie toca nada, sabemos que Colombia... Uy, me robaron la bicicleta. Hola. ¿Qué pasó, pochi? ¿Vos sos un toro? ¿Vos sos un toro? No. La tora, pochi. Mire, allá con la cascada. No, 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 gente. Esto es un sueño, no puedo creerlo. No puedo creer llegar a estos lugares. Estoy muy agradecido con la vida. Sin saberlo. O sea, nadie me dijo que vas a encontrar una manga, no sé, ¿cómo se dice? Una manga de toro. ¿Cómo se le dice? Ya me olvidé. Un coliseo. Nadie me dijo eso. Aparte me dice no hay toro, señora, ya hay vacas. ¿Cómo no hay toro? Si hay vacas puede haber toros también. Guau, guau, guau. Voy a sacarme ya unas fotos acá, ya. Acá estoy por la parte de atrás. Que no hay mucho que digamos. Así que vamos a ir por este lado. Ah, pero puedo acceder directamente a la manga. Sí, al cosac. No sé si le dice manga o como carajo se le dice, pero... La perdí a la pochi, la perdí a la pochi. Acá estoy, mirá, estoy en el centro. Me encanta. Puchi. No. Ay, pochi, te mataste. Ay, pochi. Ay, no te la puedo creer. Chicos, esto es pochi alto. Miren lo que saltó la pochi. Se saltó como... Ay, pochi. Como cuatro metros. No. Ay, no, no, no. Ay, me decía, romper una pata de acá. No te la puedo creer. Bueno. Ay, no, no me ha pasado nada, por suerte. Qué pelotón. A ver pochi, vení, vení, ¿estás bien? Sí, que estoy bien. Qué tarada que está pochi. Bueno, retumba. Uy, ¿cómo se escucha? Estoy en la manga de coleo. No, de coleo no, en la manga de toros. Suscribite a mi canal y dale like a este video. Supongo que abrían esas puertas y salían los toros y acá estaba el torero. Vamos a hacer, vamos a hacer el toreo un poco, a ver. tan 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 es ser toro che, vamos a buscar la bicicleta porque creo que ya han robado lo que tengo ahí me quedo sin viaje chicos. Bueno Lions, llegué a Fusa Suga, lo dije rápido porque si no me olvidé el nombre Cuestión es que... ¡Está lindo! Sí, me gusta, sí, es como un pueblito, está todo en bajada, no sé por qué tengo con el freno al máximo, ruego que no pase nadie en esta esquina a ver, no viene nadie, no, así que vamos hasta ahí, vamos a ir a ver esa iglesia que está como en todo pueblo tiene que ver una iglesia, una comisaría y no sé qué más en la plaza principal ¿Qué onda? ¿Por qué esa construcción en el mundo? Que siempre está la plaza por la iglesia Miren qué bonito, yo creo que nunca vine acá che, no sé por qué, pero el camino que vengo haciendo este que me saca ahora Melgar, creo que nunca lo hice, a ver cómo se ve, ¡ay! que me voy a caer Ahí estamos, uuuh, mirá qué boninito Mirá qué iglesia, qué imponente, está cerrado obviamente que por pandemia, a ver qué dice ingreso por la puerta lateral, ah no, se ingresa por otro lado supuestamente Tranqui, vamos a seguir, no sé qué más mostrarle de acá Me acabo de acordar que no tengo más medicamentos para dormir, así que, claro, porque yo cuando salí de Argentina salí con clonazepam me quedé sin ya, entonces allá cuando estuve en Tame, llegué a una farmacia a ver si conseguía me dijeron que no, me dieron esto que no sé qué es, a ver, voy a ver si lo encuentro Zopiclona, Zopiclona, a ver si ha aparecido y de venta libre Yo con esto puedo dormir, así que encontré una farmacia atrás, vamos a preguntar si tiene Vení Pochi, vení, vení, vení Vamos a preguntarle a acá si tiene Quedate acá Hola, ¿cómo estás? Estaba una pregunta, estoy dibujando esto, ¿tenés? Zopiclona Che, qué caro que sale a dormir viejo acá No, pero es que me rinde un montón también con esto, imagínese que me lo compré, en Tame una cajita ¿Cuántas se lo tengo? Como un mes, más o menos Ya fue, lo pagué 20 mil pesos colombianos que son como 5 dólares Así que ya ganan la cuenta de lo que me hace, porque sale cada sueño Y yo tomo la mitad de una sola pastilla Bueno, ya salí de la ciudad de Fusagasugá, bastante linda es, me encantó Yo tengo que ir para aquel lado, a ver dónde tengo que ir, esperen Hey hermano, tengo que ir para Melgar Porque si no se termina el Bogotá no voy a ir, vengo de ahí, así que No, vamos para Melgar, me hace doblar para allá, así que no sé qué onda, a ver Hey hermano Me saluda la gente, me saluda la gente aquí, me saluda porque estás grabando ¿Qué te haces, tío? No saluda nadie Che, no saben lo que pasó, murió mi zapatilla, miren Me quiero morir, todo plata, o sea, no me voy a comprar otra Lo que voy a hacer la voy a mandar a pegar ahora Que aguante lo que más pueda, porque por arriba zafan, no es tan mal Acá es el problema Bueno, cuestiones, les quiero mostrar un poquito el camino Es hermoso, acá empezó a hacer más calor ahora Me voy a poner la cámara en la boca, le voy a dejar unos pequeños segundos de Enrique Guanare De alguna canción, allá que de Los Llanos Y vamos a disfrutar esta bajada Música 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 Me puse una gafa negra el día que salí del rancho, pensativo y lastimero Tuví intención de volverme, pero yo me di valor porque no tenía que hacerlo Al tomar esta decisión, cuando llegaba la tarde, me empezaba un desespero Y en una pieza miraba la imagen de esa mujer, cruzada por mi cerebro Música Acabo de llegar a Melgar, estoy en el departamento de Quindío Un lugar que no conocía, la verdad Bueno, mentira, sí conocía porque por acá pasé Bueno, conocías o no Por acá pasé, creo que en el 2017 cuando iba hacia la frontera con Ecuador Iván no sé si es exactamente por acá Ay, qué quilombo que es mi vida Es que no me puedo acordar ya, la verdad Tantos lugares que fui que no me acuerdo, che Bueno, estoy buscando un lugar para comer Barato porque viste a 15.000 pesos un plato y quiero con tragos de 10.000 Tipo, económico, gente Pero bueno, una ciudad se la ve linda Ahora se lo voy a mostrar un poquito más seguramente Bueno, Lions, les voy a mostrarles el lugar donde conseguí para quedarme y para comer Se llama restaurant de Balcones de San José Entro con carpa para no molestar, les cuento Cuestión es que vine a comer a este lugar Y me puse a hablar con la gente Y bueno, hablamos por publicidad Algo que vengo haciendo el último tiempo Que es intercambiando historias de Instagram Y bueno, mi promoción Para poder quedarme, hospedarme en algún lugar Así que me dejaron acá Me dejaron la bicicleta Y me voy a hospedar dos días por allá arriba No sé dónde, todavía no fui a conocer Así que, bueno, Lions, les quiero dar las gracias Si me aguantaron hasta acá, espero que lo hayan disfrutado de este video Háganme el aguante Háganme el aguante porque hay mucho más Es mucha historia, estoy bajando Estoy bajando hacia el sur, hacia el sur De acá nos vamos a Ecuador Y que siga, que siga la aventura Así que nos vemos en el siguiente video Yo me voy a poner ya a editar Ahí está la pochi, allá abajo está durmiendo Redurmiendo y yo acá editando Así que les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video